No sé, con un chazo madre me las va a pagar, te lo juro que me las va a pagar, ese volante. ¿Qué fue lo que hizo ese tipo? ¿Qué quieres? ¿De verdad no sabés lo que yo quiero? ¿Y si te digo que no? Queríamos hacerte algunas preguntas. Sí, por supuesto, dime, ¿qué pasa? Tenemos dudas con respecto al testamento de Clemente. Bueno, ¿qué más se puede esperar de él también, po? Se le gusta tener a todas sus minas metidas en el hotel. Ay, todas sus minas, qué exagerada, por favor, ¿qué otra? A todas, po. Porque además de Laura, mi papá también estuvo con la tía Agustina. Qué accidente más lamentable, ¿no es cierto? Parece que la gente que quiere hablar contigo la ronda la mala suerte, te juro. Primero mi marido, ahora Emilio, tiene que ser muy incómodo para ti, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Yo no, nada. Afortunadamente no te quiero decir nada. Yo creo que eso es lo que me mantiene a salvo. Porque si te quisiera decir algo, quizás qué pasaría conmigo. ¿Cómo sigue el abogado? Grave. Yo creo que se va a llevar nuestros asuntos a la tumba. Julián, tú sabes que a mí no me gusta cuando los trabajos quedan a medias. A mi edad yo puedo olfatear a la gente. Puedo reconocer a las personas. Y discúlpeme que sea tan sincera, pero usted no me provoca confianza. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque yo sé cosas. ¿Qué cosas?